¿Qué pedo? ¿Cómo están? Pues nada, les voy a grabar un hilo de historias comentando acerca del video que subió ayer Mario Pineda que me mencionó y hay algunos puntos que me gustaría aclarar para que no se quede nada inconcluso Güey, para empezar, ¿quién? ¿Quién tiene el puto tiempo de ver un video de casi una puta hora? O sea, 40 minutos, dije, hueva total No sé ni cómo me lo chuté, 40 minutos, de verdad porque mi marido casi me ahorca ayer que me desperté en la madrugada digo, por el cambio de horario a ver su video me mandaron un mensaje, me dijeron, este güey te mencionó y dije, ¿yo qué tengo que ver con su historia? ¿Y yo qué tengo que ver con él? O sea, nunca fuimos amigos para empezar fuimos conocidos salimos, no sé, 3, 4 veces y ya cada quien como que tomó su camino y está bien pero vi que me mencionó y de hecho anoté algunos puntos que no me convencieron mucho o que me gustaría más bien aclarar sobre su video uno fue lo primero que él menciona en su video es que mi amistad que bueno, cabe aclarar que jamás fuimos amigos le dijo cosas negativas y yo dije, güey ¿yo qué chingados le hice a este cabrón? o sea yo siempre lo traté bien siempre fui buena onda con él nunca hice nada indebido traté de pasarme con él nunca lo hice sentir incómodo entonces me sacó de onda él decidió irse con el ojoto este del mazo las chiquirrucas y pepe y teo cada quien o está bien pero no sé por qué viene al caso mencionar mi nombre en un video de acoso sexual cuando yo no tengo nada que ver jamás en mi vida acosado sexualmente a nadie digo, sí claro todo el mundo sabe que gracias a mí es que él y Paco del Mazo dieron con pepe y teo porque yo los invité porque al principio pepe y teo bueno, gracias a Fer y a mí que fuimos contactados por pepe y el otro para conocerlos esa noche que iban a Guadalajara yo invité a Mario y a Paco a que se unieran a la noche y déjenme les digo que esa noche yo vi a Mario atacado de la risa estos individuos pepe y y el otro porque luego me van a reportar el video porque no no tienen los huevos se acabaron a todos los youtubers que ustedes se pueden imaginar Victoria los Jonas Vloggers David Alegre Santi Ferri o sea, mil gente y yo vi a Mario atacado de la risa yo no lo vi protestando ni diciendo ay no esto es bullying por favor paren o sea, yo lo vi atacado de la risa cagándose de la risa y discúlpeme pero era una persona de 24, 25 años no era un niño de 10 años ya sabía que hacía o sea, que Mario sabiendo cómo eran este tipo de personajes siguió saliendo con ellos hizo video colaboración los fue a visitar a Ciudad de México no una o sea, muchísimas veces entonces güey, o sea no sé por qué te vienes a ser la víctima si tú también eres cómplice de muchas de las cosas que ellos hicieron y nunca hablaste por las víctimas o las personas que se acababan que criticaban que acosaban entonces no sé por qué te vienes a ser la víctima ahora cuando tú muy bien sabías todo lo que ellos decían y hacían de otros youtubers y de otras personas junto a las chiquirrucas que se la pasaban juntos siempre que venían a Guadalajara y tú estabas ahí presente feliz de la vida riéndote gozabas del momento querías atención era la neta o sea entonces me brinca muchísimo lo que dices que vienes a llorar y de que ay y yo fui víctima o sea güey pica fucking side make some sense man o sea güey discúlpame pero tú también eres cómplice de todo lo que ellos hacían y de todo lo que ellos decían porque jamás decidiste hablar por las víctimas jamás les pusiste un alto y decidiste quedarte ahí por años o sea discúlpame no eres un niño de 5 años si yo estoy en un ambiente con unas personas que a mí me cagan que yo no me siento a gusto que me están acosando güey me largo de ahí no me quedo años tú seguiste quedándote años ahí hacías colaboraciones los ibas a visitar salías de fiesta con ellos y además eras RP de su antro o sea güey si tú estás en una situación de acoso no te asocias laboralmente con ellos y tú fuiste RP de ellos por meses no sé si por años pero por meses güey entonces no me hace sentido no estoy poniendo en tela de juicio que te hayan tocado que te hayan acosado que hayan sido inapropiados contigo porque yo conozco este tipo de personas y precisamente por eso me desasocié que estos personajes tengan muchos likes y muchos millones de views y lo que ustedes quieran y gusten es gente naca es gente que viene de pues barrios bajos de barrios corrientes o sea se les nota el código postal yo por eso no me asocio con este tipo de personas porque es gente sin escrúpulos punto y tú te quedaste ahí y fuiste cómplice de ellos tu video me brinca muchísimo porque simplemente muestras la parte de víctima puede que si fuiste víctima pero tú también tienes mucha responsabilidad de lo que te pasó porque no eras un niño de 5 años güey dices que te presionaron a a mandar a mandar nudes o sea quién o sea güey discúlpame no eres un pendejo retrasado mental o sea ya tenías ya estabas bastante peluda para decirles güey no me acosen o sea no quiero hacer un trío no quiero mandarles fotos de de mis partes íntimas y tú las mandaste o sea discúlpame no eres un pendejo idiota retrasado mental sabías perfectamente que hacías que el papel de víctima no te queda mamacita porque tú también fuiste cómplice de todas las pendejadas que hicieron porque callaste por años nunca les pusiste un alto y ahí te quedaste por años así que si ellos se hunden tú también te vas junto con ellos mi reina no te quieras hacer la víctima me da mucha pena lo que te pasó si es que te acosaron si es que te toquetearon que no lo dudo pero tú también diste pie mi reina o sea te debiste desasociar y poner un alto inmediatamente así como yo lo puse no eres ninguna pendejita no eres ninguna mongola ya estás bastante peluda ya estás bastante ruca para saber lo que haces y tú fuiste cómplice de todos ellos así que te prohíbo que vuelvas a mencionarme en tus videos a mí no me embarres en tus pendejadas si tienes algo que decírmelo me lo dices directamente a mí por privado ok a mí no me en desenredando en tus historias de acosos en tus historias de cojotos corrientes yo no tengo nada que ver yo me desasocié de ti y de ellos hace años ok si tienes pruebas de lo que ellos te hicieron no hagas videos mamacita ve y denúncialos para eso hay autoridades que no y también cuenta lo que tú haces para la próxima vez que hagas un video también toma tu parte de responsabilidad porque tú también diste pie y fuiste cómplice de muchas de sus pendejadas te asociaste laboralmente con ellos colaboraste con ellos no una muchas veces y te quedaste ahí por años no eres ningún pendejo discúlpame o sea no te creo ese papel dices que fuiste que tuviste mucho hate por juntarte güey tú dices que te juntaste conmigo y te dio mala fama y que recibiste mucho hate nadie te obligó a juntarte a juntarte conmigo nadie te obligó a hacer un video colaboración conmigo que by the way como yo sí soy una buena persona y te estimaba en su momento me pediste que bajara que pusiera en privado y yo lo hice para que no siguiera recibiendo más hate porque no tienes tech skin para estar en youtube sorry o sea para estar en youtube se necesita tener piel gruesa y tú no la tienes tú tienes siempre el papel de víctima aquí ya te conozco sé de qué pie cogeas y tú decidiste irte con acosadores sexuales y con ese tipo de gente mierda por años y ahora te vienes a ser la víctima cuenta la versión completa cuenta lo que tú también hacías cuenta lo que tú también escuchaste viste y jamás